Buenas, 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 herstonianos, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal, Jason Gamer. Vamos antes que nada de mostrarles el mago hechizos, el mago secretos. Abrir estos sobres que son parte de los 9 que nos van a dar entre ayer, hoy y mañana por jugar distintas misiones, como les expliqué en el video de cómo ganarse 9 sobres. Las noticias de Hearthstone, este nuevo evento que hace y que estamos esperando la Blizzcon que va a ser próximamente con seguramente la nueva expansión y revelación de cartas de la nueva expansión que está pronto a salir en marzo, abril. Bueno, vamos a lo nuestro, a ver si tenemos suerte en vivo en directo. Bueno, no alimentar a los animales, qué linda carta, no la tenía ni vista. Más uno, más uno a todas las bestias de tu mano, corrupción, más dos, más dos. Ojo, que no vaya a ser que se empiece a usar bestia en la próxima espada. Muy buena carta esa, más que bestia cazadora. Antes de abrirlo, les digo que se suscriban al canal, activen la campanita. Y con los comentarios, van con el taxi, tienen coaching. Y piden mazos, que los traemos acá. Hay mazos que son fáciles de jugar y otros que no, por eso es bueno ver los videos para aprender. Bueno, vamos a empezar con los partidos. Un mazo Tire 2, muy divertido. Aquellos que les gustan jugar magos, me lo han pedido, que lo suba al canal. Así que acá lo traigo, aprovechando los pedidos de los que me siguen. Les traigo el mago secretos. Muy lindo mazo de jugar. Acá tenemos el mazo, lo pueden encontrar después en el link de la descripción del video. El código que siempre pongo para que lo copien y lo peguen en su colección. Y les va a aparecer. Acá tenemos todas las cartas. Como siempre explico, la guía del mulligan. Tenemos para dejar siempre en la mano turno 1, turno 2, turno 2, turno 2, turno 2. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 cartas siempre en la mano. Y después tenemos de turno 3, la maga del Kirintor y el pasajero del perfil bajo. Solo esas nos quedamos en la mano. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo lo demás lo sacamos. Lleva como legendaria Yandis y esta nueva de luna negra que roba una por cada secreto que jugamos. No son fundamentales las cartas, porque con esta robas más, pero ya con el contrahechizo que tenemos por acá, también robamos bastante y robamos con esta. Así que si no la tienen, la pueden reemplazar por otras que a ustedes les parezca bien. Que va a andar bastante bien el mazo también. Así que bueno, vamos al ladder a ver cómo funciona hoy este mazo. Para divertirnos, recuerden siempre, importantísimo, activar la campanita, suscribirse. En la descripción del video les dejé el link en cada video que hago para que puedan suscribirse ahí y no esperar al final del video para suscribirse. Así que mientras lo ven pueden ir a la flechita, descripción. Y simplemente se suscriben al canal, así yo les puedo traer más mazos. Y como dije en el video de ayer, si quieren coaching que uno los ayude. Así que del 2014 a este juego. No soy pro, pero soy free to play. Así que tengo mucha experiencia en esto. Todos los meses llego a leyenda. Y bueno, los puedo aconsejar y guiar si ustedes lo desean. Me dejan el battle tag. Bueno, acá tenemos dos cartas que deberíamos dejarnos. Paladín. Tenemos el primer secreto, nos cuesta uno, buenísima. Y después esta que hace dos de año todos los esbirros. Ya tenemos un turno dos, podemos dejar las dos si queremos o una sola. Yo dejaría una sola, la verdad. ¿Por qué? Prefiero que me venga un turno tres o un turno uno. Bueno, ahí vinieron el combo perfecto. Esta que por cero la jugás, aunque por esta solo hay uno. Bueno, podemos jugar. Próximo turno, moneda y este, para que en el segundo turno hagamos este. O moneda y esto, y no me sirve. O esperar al próximo turno, turno tres, y bajar esto y esto. Yo voy a esperar, aunque acá podremos plantar mesa por si él pone algo. Así que, vamos a hacer eso, a ver cómo sale. Porque si él pone algún esbirro, yo se lo puedo tradear para que, porque si es el tratados, es fundamental empezar con un esbirro en la mesa. Para siempre tradeárselo y que no le pueda poner el más dos, más dos, que roba cartas, o los tratados. Pero la otra jugada también era, era válido. Bueno, no tiene nada. Acá tenemos para jugar o esto, o esto. Por lo pronto vamos a tradear, porque es el mismo concepto de antes. Y acá podemos aprovechar para bajar este. Entonces, el próximo turno, aunque este se muera, y no lo bajemos por uno, vamos a tener este, que lo bajamos por cero. Y bueno, si nos sale otro hechizo, sería bárbaro. Porque tenemos dos magas encima. Esta carta es buenísima. Bueno, ahí me lo mata. Como dije, pierde. Bien, pero tenemos nuestra amiga. Que nos da el secreto gratis. Y elegimos otro. Este paladín con esta arma no lo conozco, sinceramente. Así que, o le falta alguna carta. Ah, puede ser el paladín, claro. El Big Paladín. ¿Qué podemos hacer? Acá esto no nos sirve. Secreto, lógicamente. Para el próximo turno poder jugarla con esta. Este no se activó. Después de que juegas un secreto, devela un hechizo. No sé por qué no se activó, si yo jugué un secreto. Qué buena pregunta. Bueno, me va a matar a los dos. Regresen a sus cuartos. Ah, encima de eso. Ah, no, perdón. Es la que le pone un boss. Está bien. No, la verdad que ese mazo no lo tenía. Bueno, lo vamos a poder traer al canal. Calculo que es el Big Paladín. Bueno, acá tenemos para jugar. O esto, o esto, o esto. Ni hablar, ¿no? Vamos con este. A ver qué pasa ahí. Próximo turno, sí, se va a activar este. Así que esta no la vamos a poder hacer. Pero vamos a poder hacer esto y uno de estos. Ahí está. Ahí vamos a robar. Este secreto es buenísimo. Tres cartas, es un montón. Bueno, vino nuestra amiga. Este, cada vez que jugás un secreto, hace dos de daño a todos los esbirros. Pero no hace falta, porque acá tradiamos tranquilamente. Lo que podemos hacer es esto. Y un secreto. Más. Está bien. Yo iría con esta. Sé lo que has hecho. Con esta. ¿Y qué elegimos? Roba carta o secreto enemigo, lanza un hechizo sobre un esbirro. ¿Qué hechizo nos puede hacer sobre un esbirro? Nada. No tiene nada que le pegue. Así que. Vamos con este. A ver qué pasa. Ya tiró una consagración, ¿no? Así que otra consagración no creo que tenga. Ahí le va a poner un hechizo. Bueno. Vea si jugábamos esto, se lo tiraba el nuestro. Pasó el turno. Fíjense. Miren todos los contras. Miren la cantidad de cartas que robamos. Y encima este roba tres. Tremendo ese. Bueno, vamos a hacer contra hechizo lo primero. ¿No? Miramos bien. Este hace dos de daño. No nos sirve. Vamos a hacer un contra hechizo. Y después. Este no le va a poder tirar nada. Vamos a tradear. Acá. Y ponerle. Se supone que poner este no sirve porque ya no tienes esbirro él. No va a poder hacer lo que hizo antes. Así que este partido está ganado. Si no veo más. Perfecto. Es el Big Pala. Es el Big Pala que habíamos dicho. Bueno. Da bronca a veces perder. Contra hechizo lleva dos. Así que es muy probable que siempre lo tengamos. Bueno. Vamos a otro partido contra Piccolo. A ver que tal sale este. Y sale tan bien como el otro. Este lo podemos guardar. Sobre todo que pone muchas mesas de las cositas baratas. Así que me lo voy a quedar. Además es un turno 2-3-2. Buenísimo. Bueno. Esta no la queremos nunca en la mano. Y esta sí. Bastante bien. 2 de 3. Está bastante bien. Aceptable. Vamos a ver que tipo de Picora es. Bueno. Nada. Que hacer por acá. Sin moneda. Si no hacíamos. Moneda y esto. Bueno. Perfecto. Esta está linda también. Te pone un secreto de tu mazo. O sea. Es como robar una carta. Y además pones. Un 2-2. Muy lindo. El diseño. Fíjense. El diseño. Que están todos escondidos ahí. Los enanos. ¿No? Pasacero de perfil bajo. Qué lindo. Qué lindo lo diseño de Hearthstone. La verdad que son. Espectacular. Bueno. Acá podemos hacer. Lanzar un secreto. Poner esto. Y yo diría esto. Porque turno 4. Podríamos hacer esto. Esto. Y esto. Qué dicen ustedes. ¿No? A ver qué puso. Bueno. Interesante. Porque él siempre hechizo va a usar. A ver. Uy. No veis. Uy. A ver. No. Ah. Qué raro. Es un. Es un agro. Pareciera un agro. Bueno. Vamos con este. Con este. Y con este. Ahí está. Próximo turno. Se va a activar esto casi seguro. Porque no se va a activar la trampa explosiva. O sea. Este no se va a activar. Ahí está. Ahí nos pone el herirro. Perfecto. Bueno. ¿Qué va a hacer el muchacho? Ahora juegan con el lanzaplumas también. O sea. Más. Más heavy imposible. Bueno. Super agro el amigo. Va a estar difícil. Bueno. Podemos aprovechar. 6 de daño. 6 de daño. Es terrible esta carta. Que eran 10. Va a tener que traviar con esto. Y con esto. O pongo 2 de estos. ¿Qué conviene hacer? 2 esbirro. Y yo voy con los 2 esbirro. ¿Qué debería hacer? Con los 2 esbirro. Porque va a ser difícil que mate los 3. O sea. 2 mata seguro. Y va a tener que gastar algo más. Para darle al otro. Un destino cruel. Bueno. Acabamos. Que le va a venir la. Y va a ir con el lanzaplumas. Y otro lanzaplumas más. Y va a robar carta. Manita. No. No. Yo no fui. Yo no fui. Está bien. Seguís haciendo cosas. Roba carta. Mirá vos. Ya está. Que más de 0 tenés. Bola de fuego de 9. Contamos bien muchachos. De 9. Esta nos ayudó un montón. Que más de 0 tenés. Prueba los 3. Prueba los 3. Increíble. Bueno. La verdad. Fíjense. Lo efectivo. Rápido. Más agro que pícaro. Increíble. Impresionante la verdad. De este juego. Bueno. El famoso. Enfrentamiento espejo. Vamos a ver si es el mismo que nosotros. Esto no. Esto no. Esto no. Como dijimos. Dejamos solo un drop de 2. Vamos a ver que sale. Bueno. Buenísimo. Turno 1. Turno 2. Turno 3. Turno 4. ¿Qué más queremos muchachos? Escalera se llama esto. Escalera. 1, 2, 3, 4. Increíble. Y tenemos la moneda además. Por si. Haría falta. Así que bueno. Empezamos bien. Vamos a ver que juega él. Prendemos el jueguito. Ah. El tempo. Ese me gusta mucho. Ese mazo. Pero. El ladder no nos queda muy bien. Acá podemos hacer. Esto. Que me lo va a matar con la bola de fuego. Y este. Moneda esto. No me convence porque el próximo turno que hago. Quiero hacer esto. Y bueno. ¿Qué debería hacer? La voy a jugar. Aunque me la mato. Gastará un turno en matármelo. Con la bola de fuego. Y no hacer nada. Exactamente. Total. Con esa no es que ganamos el partido. No me preocupo. Y acá sí. Esta la dejamos. Para cuando venga un secreto. Lógicamente. Y acá podemos hacer moneda esto. Porque esto también lo podemos hacer sin gastar la moneda. Pero como tengo dos de este. Puedo jugar este turno este con la moneda. Y el próximo turno de tres este otra vez. Así que vamos a hacer eso. Un boleto por favor. Un boleto por favor. Recuérdense por favor. Activar la campanita. Suscribirse. Así sigo subiendo mazos. Todos los que ustedes me pidan en los comentarios. Batultag si quieren coaching. Yo juego todos los días. Así que los puedo ayudar. Ah. Este solo puede atacar si tiene daño de hechizo. Miren las cosas que se ven. No a veces. Vamos a matar esto. Y vamos con. Otro de estos. Un contra hechizo vendría bien. Mirá. No me salió el contra hechizo. O sea. Esta. Que está bien. Y esta que no está tan bien. Esto tenemos uno solo. Uno solo lleva en el mazo. Para los agros. Si no me equivoco. Si no vi mal. Llevamos uno solo de esto. Ahí tiró ese hechizo para. Ver que no sea el contra hechizo. A ver. Ah. Y puede atacar. Perfecto. Miren que bien. Bueno. Vamos a tener que matar eso. Por las dudas. Aprovechamos esto entonces. Que está ahí. Vamos a aprovechar esto. El plan perfecto. Y a la cara. Porque para qué quiero estamparlo acá. Si nada. Que le quede ahí. Que me pasen 5 a la cara. Me van a pasar. Si es que quiere atacar a la cara. Si peleas conmigo. Interesante. Terminarás quemándote. Miren que bien. Un mazo ese. No es el tempo entonces. Ah. Y lleva dragón encima. Bueno. Impresionante. Bueno. Nos quedó bien para. Encima robamos cartas. No atacó. Porque no tiene daño de hechizo. Espectacular. Bueno. Yandis. Tenemos Yandis. Vamos a hacer las cosas en orden. Tenemos. Este hace 2 de daño. O sea que no mato a nadie. Este un secreto de 1. Este pongo un secreto. Que no lo tengo el secreto. Así que. Vamos a tener que hacer Yandis. Porque secreto nunca vino. Vamos con Yandis antes de atacar. Para ver que nos viene. Y tiene una acometida. Nos viene acometido. Esto me da lo mismo. Elijo cualquiera de los dos. Y vamos a. Descartarnos de. Su mesa. Bueno. Que raro que no tengamos secretos. Acá tenemos roba 3 cartas. Ah. Puede ser un. Ojo que puede ser un. Sí, sí. Puede ser un Highlander ese mago. Veremos. Si es Highlander va a estar difícil. Porque tengo que matarlo rápido. activo. No tengo secreto. Me pregunto. O sea. Este activo secreto. No tengo. No tengo. Todo con secreto. Lógicamente. Por eso se llama así. Bueno. Elijo que lo he equivocado. Perfecto. Bueno. Eso no. Eso ni me va a preocupar. Bueno. Roba secreto. Me cuesta cero el secreto. Y puedo seguir revelando. Ahí está. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar otro de esto. Y vamos a bajar otro de esto. Bien. Descarcha para ir a la cara. Más que nada. Y otra bola de fuego. Tremendo. Y acá. Podemos ir a la carita de ella. Ya estamos empatados. Dos bolas de fuego. Tenemos. 12. Un montón de daño. 15 de daño en la mano. Bueno. Ahí viene la amiga. No. No te la puedo creer. Menos mal que no tiene acometida. Bueno. Perfecto. Y él se la va a dar a él. Está seguramente. Así que vamos a ver una cosa maravillosa. No voy a tener que usar la bola. Ah, esta. Espera. Tengo secretos. Bien. Dos de daño a todo. Puedo hacer cuatro de daño a todo. A ver. Es demasiado para ti. No tengo cuatro de daño. Si tiene uno. Pensé que tenía dos. Bueno. Vamos a usar así. Tenemos muchos secretos. Interesante. Por si se pone complicado. ¿Tenemos más secretos? No. Esto me gusta. Para romperle toda la mesa. Lo poco que le quede. No. Muy cara. Esto no. Vamos con esto. Y ahora. Otro secreto. Turno 8. Puede ser lindo esto. Vamos con esto. Muy bien. Y ahora. Podemos hacer así. 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 Y así. Bien. ¿Qué nos quedó acá? Una entidad espejada. 6 y 6. 12. Próximo turno hacemos 12 daño a la cara. Bueno. Parece que ya ganamos también, muchachos. Toda la artista. Robo una carta y se me dio. Espectacular. Ya. Bueno. Vamos con pícaro. Otro pícaro más. Turno 1. Bien. Turno. Esto no lo quiero. Esto sí. Esto tampoco. Ahí está. Recuerden que esas siempre se quedan en el mulligan. Ahí está. 1, 2 y 3. Y 4. Un secretito necesitaríamos para activar esto. Pero. Tenemos moneda. Cosa que al típaro le sirve mucho. Miren. Tenemos dos. No voy a bajar las dos porque. Ni siquiera tengo secreto. Si uno es secreto y no me la manja. Puedo hacer moneda y secreto. Pero si no. Moneda y esto. Ahí está. Moneda. Y secreto. Esta recuerdan. Que la habían. La nerfearon. Nerfearon el dibujo. Esto es uno de los dibujos que nerfearon. Para los que son viejos como yo. En esto. Antes tenía otra. Otro dibujo. Que estaba muy lindo también. Pero este también. Muy lindo. Bueno. Probó el contrahechizo. Y le salió. Bien. Dios mío. Mirá vos. No. Esperá. Pero encima jugó mal. Primero era jugar esto. Y después lo que hiciste. Bueno. Se apuró el amigo. Y yo le voy a matar eso. Porque ahora la onda parece que es tirada. La onda es venir con lanzapluma. La onda es venir con lanzapluma. Otro pícaro agro. A la anterior le ganamos. A este. La. Roban carta con eso. Siempre. Quieres apostar. Bueno. Bien. Eviscerar a eso. Si sos agro. Andá siempre a la cara. Porque. Va a ser difícil que. Que gane. Si no. Vamos con. Este. Un boleto. Por favor. Un boleto. Contrahechizo. Turno 5. Vamos pensando que vamos a hacer. Esto y esto. O esto y esto. Miren. Bueno. Sigue robando cartas este muchacho. Yo no sé. Los hícaros la verdad que. Tienen una suerte. Vamos. Vamos que lo ganamos. Bueno. Esto y esto. Si le matamos eso. ¿No? Alguna vez que usarlo. No. Esto es demasiado para ti. Tira con esto. Para robar cartas. ¿Qué dicen ustedes? Entidad espejada. Turno 6. Claro. Baja. Esbirros baratos. Por eso no la hice. Ahí tiene miedo. De que sea. Un contrahechizo. Un contrahechizo. ¿Ves? Entidad espejada. Sabía eso. No queremos eso. Bien. Sigue matando. Dos híbron. Y ahora robamos cartas. Y ahora robamos cartas. Turno 6. Podemos hacer entidad espejada. Y pasajeros de perfil bajo. Pero esta arma va a pegar lindo. Me parece que va a haber que poner un mopo acá. Urgente. Y seguimos jugando esto. ¿Aca qué podemos hacer? Dos, cuatro y seis. Tengo seis manás. Siempre hay que ver. Porque hago dos, cuatro y nada. Puedo hacer... Me pregunto. Y yo iría por esta. Aunque puedo hacer esto. Pongo el secreto y juego esto. Mejor, ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Me gustó más. Doce de daño en la mano. Hay que ver si llegamos. Tenemos... Por una vida no lo matamos. Por una vida no lo matamos. ¿Qué vas a hacer? Paso de la zona. Vamos a ver. Este pibe como roba el ojo. Un destino cruel. Te aguarden las cenizas. Es tremendo ese mazo, ¿eh? Ese es un mazo para jugarlo. Y subir rápido. A leyenda. Ya tiene diez cartas. Le quedan. Si no, nos gana. Gracias. Buena jugada. Bueno. Seis y seis, doce. Y cuatro, dieciocho. Y ocho, perdón. Que y cuatro. Por una vida. Es increíble. Por una vida. Igual no tengo el mana para hacer. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Por una vida nada. Por una cabeza. Nos va a pegar cinco. Y obviamente que va a tener algo. Esto es demasiado para ti. Obviamente que va a tener algo. Después de que fue secreta, ¿verdad un hechizo? O mato esto. Puedo hacer esto. Y después bola de fuego acá. O bajar esta. Yo haría así. Si lo confundimos. De esa manera lo confundimos que sea un contrahechizo. Igual va a probar un hechizo barato, lógicamente. Y listo. Lo más probable es que perdamos que tiene mucho daño. Buah. Ya salimos con esa. Ah, probé eso. Ahí va. ¿Me mata o no me mata? Señores, ya perdí un daño por hacer eso o no la cara. Y sigue robando cartas. Es increíble. Siete cartas. Turnos ocho. Turno ocho. Siete cartas. Que me deje algo en mesa. Porque si no no lo mato tampoco. Vamos que lo matamos. Vamos que lo matamos. Somos más agro que el agro, muchachos, con este mazo. Impresionante. Impresionante las bolas de fuego. Fíjense qué importante que sean en este mazo, ¿no? Nos sobró una bola de fuego. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que es más que bueno el mazo, ¿no? Bueno. Activen la campanita. Suscríbanse al canal. Dejen su comentario. ¿Qué más os quieren? Subate el taxi. Quieren que los guíe con mulligan. Con jugadas. Para subir rápido a leyenda. Hasta la próxima, amigos.